río Paraná y de los ríos de la región. Queríamos ver cómo esto impactaba obviamente la operatividad del puerto de Barranqueras y cómo se encuentra trabajando hoy. El río hoy está en 5 metros 18 en bajante todavía. Sí, en los próximos días va a volver a crecer porque tuvimos muchas lluvias en las altas cuencas y que eso va a repercutir en una nueva creciente. Yo no sé si vamos a llegar a alcanzar los picos que alcanzamos en la creciente anterior, digamos, o sea, de más de 6 metros 50. Yo creo que podemos andar entre los 6 metros más o menos, de acuerdo a lo que más o menos uno puede ir viendo en la onda de crecida que se va dando. Pero sí, va a volver a crecer y eso lógicamente que genera una situación complicada, ¿no es cierto?, para los habitantes ribereños. En el tema del puerto específicamente, la verdad que nosotros este caudal de agua para nosotros es buenísimo porque permite operatividad. Básicamente la operatividad nuestra pasa por el ferrocarril y por los camiones. O sea, nosotros estamos trabajando en ese sentido por esas dos días sin ningún problema, o sea, como lo venimos haciendo hace bastante tiempo. O sea, digamos que esa es la normalidad con la que el puerto se maneja. Tuvimos prácticamente tres años y un poco más, ¿no es cierto?, donde el río alcanzó niveles de bajante histórica y que, bueno, eso perjudicó muchísimo y que hoy básicamente los que están entrando con normalidad son los buques con combustible, o sea, lo que van llevando a combustible YPF que están entrando, tienen una operación normal por la altura que tiene el río, los barquitos areneros, ¿no es cierto?, que son los que diariamente hacen un desfulado de arena para todo lo que es el mercado local. Nosotros ahora estamos brindando el servicio a los empujes que vienen a hacer, vienen a hacer servicios de provisión de agua, energía y que, bueno, el puerto se las puede brindar porque tenemos la altura de agua adecuada para que puedan venir a amarrar acá en el puerto de Barranqueras. Pero no obstante, a que tengamos un buen nivel de agua, la operatividad es limitada porque estamos sufriendo la falta de barcazas de bandera nacional y la verdad que no se consigue barcazas. Hace aproximadamente 10 a 15 días se pudieron operar dos barcazas en Colono que sacaron maíz. A nosotros nos pidieron ahora cotización para sacar maíz acá por el puerto de Barranqueras, pero no estamos pudiendo conseguir ahorcas. Tiene que ver con una cuestión que ya es de vieja data, ¿no es cierto?, que fue desapareciendo la bodega de origen nacional que fueron pasando a bodega paraguaya, a bodega boliviana, por el tema de las cargas impositivas. O sea, por una serie de situaciones que no tienen que ver con la actividad propiamente del puerto. O sea, nosotros suprimos por ahí la consecuencia de esa falta de bodega de origen nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, supongo que es un elemento más para el nuevo gobierno que asume tomarlo en cuenta, ¿no es cierto?, en relación al funcionamiento de todo lo que tenga que ver con los puertos que están asentados en la hidroía. Voy a cumplir 16 años el día de diciembre del puerto de Barranqueras y lógicamente me voy con varias cuestiones incumplidas que me hubiesen gustado poder haberlas realizadas y que, bueno, no las voy a poder hacer como es el dragado del VH Barranqueras, ¿no es cierto?, que se ha peleado muchísimo y que lamentablemente no lo pudimos lograr. Pero después del puerto, como estructura mortuaria, bueno, el puerto se logró modernizar, se logró hacer muchas inversiones. Yo creo que en ese sentido vamos a dejar un puerto distinto. Lógicamente, con todas las dificultades que haber significado haber atravesado la pandemia, los cuatro años de sequía, o sea, todo lo que significa haber pasado por esos estadios de la vida portuaria, ¿no?